¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Roque y bienvenidos chicos al capítulo número 26 En el día de hoy chicos vamos a realizar unas cuantas capturas porque ayer perdimos a uno de nuestros Shinies al poderoso, grandioso Carlos un increíble Pokémon, era brutal y lo perdimos chicos no puedo permitirme perder Pokémon tan importantes como Carlos Albi es el único Shiny que está aguantando hasta el infinito la verdad es que no lo usamos casi nada últimamente yo creo que Albi es de los Pokémon menos usados con diferencia y claro, con razón no muere, ¿sabes? es lo que hay así que nada, vamos a conseguir la Pokéflauta y vamos a ir a por los Snorlax que aunque son Pokémon de evento creo, creo que son random, ¿vale? así que podríamos ir a por esos Pokémon random tengo aquí todavía, creo, sí mirad a mi gatito Toshop ahí me descojono, pobrecita, está muerda ha estado jugando por aquí de hecho antes me he puesto a grabar y era imposible porque estaba como correteando por todos lados y al final pues ya se ha tirado ahí a sobar señor Fuji, hermano ¿eh? ¿quién eres? ¿qué ha sucedido? ¿que el Team Rocket planeaba forzarme a colaborar con sus perversos planes? he estado tan centrado en mis plegarias por el alma de Marwak que ni me he dado cuenta hermano, si sabes que Marwak estaba muerto ¿cómo es que no sabes que el Team Rocket... en fin parece que su alma al fin podrá descansar en paz me gustaría darte las gracias, ven, acompáñame ¿me va a dar las gracias? ¿me va a dar su Pokéflauta? vale, vale, ya corta, corta, eco, corta eh, completar la Pokédex te va a suponer mucho esfuerzo no como en Pokémon y Espada que es imposible directamente y para conseguirlo has de adorar a los Pokémon de eso no cabe duda no sé de bien... no sé de cuánto utilidad será esto pero bueno, sí que me vas a dar la Pokéflauta, ya está me parece guay, compañero voy vestido del puto Team Rocket y me das la Pokéflauta o sea, aparezco aquí el número uno y voy con el traje de Team Rocket, vale perfecto, confianza plena ok, estamos en Pueblo Lavanda vamos a ir a por... ahora que lo pienso tengo vuelo ¿por qué ayer no usé el vuelo para ir a Pueblo Lavanda? si lo teníamos ya, no entiendo nada surca cielos, vamos a usarlo y... tenemos aquí un Snorlax en la ruta 12 y tenemos otro Snorlax por aquí vale, vamos a ir primero por el de la ruta 12 que está más cerca ¿me están llamando por teléfono? ah, pues no pensaba que sí pensaba que me llamaban por teléfono vale eh... pues ya estamos aquí Ciudad Carmín hola, gente mara ¿cómo está usted? vamos a... a por el Snorlax y por favor que sea random y que sea Shiny o sea, de verdad necesitamos un puto Shiny necesitamos que venga el equipo oh, aquí capturamos a nuestro Magikarp a Hugh que sigue vivo y aquí a nuestro Aerodáctil que está muerto pobrecito pobrecito él vale, cuidado porque aquí no he combatido contra todo el mundo sé que contra muchos sí pero no contra todos un Hitmonchan no estaría mal un Pidgeot bueno preferiría un Hitmonchan, la verdad no te lo voy a negar a ver, señorita contra ti no he luchado, ¿verdad? y no te vas a mover creo que hay combate aquí hay combate aquí perfecto primer combate del día, chicos vamos a desentumecer los músculos también como debe ser y vamos para allá, señorita deberías tener Pokémon de mierda porque hace que hace que pasamos por esta ruta pues yo que sé mil millones de años si os preguntáis por qué no he ido por la ruta 12 es porque hay mogollón de pescaderos y mierdas y no quiero perder el tiempo combatiendo quiero perder el tiempo capturando que no es perder el tiempo ni mucho menos Tiziano vamos allá ¿no he curado? ¿no he curado? ¿soy retrasado? ¿soy retrasado? confirmamos vale pues cola dragón porque este es tipo dragón si no recuerdo va el refuerzo refuerzo es bien cola dragón y Nidorina hermana has tenido días mucho mejores dicho y hecho ¿qué le queda? ¿le queda uno? o ya está dime que ya está Slowpoke le queda un Pokémon me sonaba que tenía dos no sé por qué ok Slowpoke es bien creo que otro cola dragón y Slowpoke hermano you have to die baby you have to die lanza llamas cuidado cuidado que es muy eficaz vale menos mal que tiene nivel ¿qué? 18 18 18 18 es bien 18 es muy bien vale Slowpoke fuera para tu casa para tu casa ok no está mal no está mal nuestro equipo estoy contento con nuestro equipo a pesar de que Carlitos el pobre Carlitos muriese ayer de aquel rayo hielo más ácido que tenéis que ir a ver si no lo habéis visto o sea estáis tardando estáis tardando vámonos cruzamos por aquí el estrecho de Gibraltare y hola Snorlax sé que estás por aquí hermano sé que estás por aquí ruta 12 aquí podremos capturar pero no tenemos surf así que la vida es así hola un Pokémon dormido ¿quieres usar la Pokéflauta? oh yeah vamos a tocarle la Pokéflauta al Snorlax oh esta música es infancia chicos infancia Dios que movimiento del Snorlax oh eco what señor Foyi no me acordaba de esto me va a explicar ya me acuerdo ya me acuerdo me va a explicar que hay que combatir primero ¿no? ya imaginaba yo Snorlax me entra tanto esperando ¿vale? te voy a dejar que te lo explique y luego ya luego ya te ataco ¿vale? estos juegos de niños es que vamos yo es que lo flipo oh Hitmonlee Shiny Hitmonlee Shiny ha sido completamente inesperado esperaba por alguna razón esperaba a Snorlax hasta el momento de la captura pero no Hitmonlee Shiny me gusta me gusta Hitmonlee Shiny ok vamos con poco resplandor soy más rápido soy más rápido ¿debería matarlo? puede ser puede ser no no lo mato no lo mato le bajo el le bajo la defensa especial descanso muy bien muy bien descansos bien para ser un Snorlax no Snorlax me gusta descansos a ver pues puede ser Pokémon problemático de momento está sopa o sea que cola dragón ahí que va está dormido perfecto es más rápido es más rápido que nosotros lo cual wow ahí está oh es muy eficaz es tipo dragón es tipo dragón y se dime que no dime que no no me lo puedo creer seré retrasado seré retrasado seré retrasado oh mama no puedo hacer cola dragón al Snorlax yo pensaba que no iba a cambiar soy imbécil oh mama que mal que mal era Shiny joe vale pues nada vamos con Eevee volamos y vamos a poner otro Snorlax a ver que es lo que nos depara por favor no voy a hacer cola dragón obviamente esto me pasa por quedarme sin pepes y por retrasado vale pues venga Ciudad Azulona ya sabéis que ahora en el juego como tenemos la Pokéflauta podemos hacer mogollón de cosas que si ir a Ciudad Fuchsia por un lado por el otro se puede ir a Azulona a perdón a Azulona a Zafrán a por a por líder de gimnasio o por Koga es que hay mogollón a por el Team Rocket es que hay mogollón de cosas que se pueden hacer ahora mismo y creo que todas están disponibles no creo que haya ninguna espérate voy a curar voy a curar que todavía la tenemos contra el Snorlax de los huevos a ver curemos aquí hola hola enfermera Joy ya podía haberme acordado de curar antes me cago en San Pito Pato ahí está ¿quieres que descansen? sí por favor descanse usted descanse en paz descanse en paz 1 2 3 4 5 y 6 mi equipito bueno obviamente Carlos está cancelado lo tengo que quitar del equipo y de hecho lo vamos a hacer ahora mismo para que no se me olvide y de paso las capturas pues se vengan directas al equipo Carlitos hermano fuiste un gran Pokémon pero la vida es así uh madre mía se ha petado esto eh Carlitos te voy a poner espérate ¿dónde están los muertos? aquí no el último fue Palomita a Carlos le quitamos del equipo ahí está y Dodrio no está muerto sería desde Lauti hasta Growlithe es nuestro todo nuestro nuestro team que mala suerte el 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 Hitmonlee no me lo estoy creyendo cola dragón se ha escapado fuck de verdad me ha defraudado mucho que sé que que no vaya que no haya pensado en eso es que bah bueno con suerte con suerte no era tan bueno ese Hitmonlee tipo dragón hola Snorlax dime que tú eres algo mejor Snorlax Pokéflauta ahí está la Pokéflautilla y Snorlax vamos a luchar hermano Snorlax ha despertado ese balanza sobre ti con cara de sueño y vamos para ya primer Pokémon o segundo Pokémon de evento que es Mewtwo Shiny no vale obviamente no vale Mewtwo este tuyo me caes bien me caes bien pero no te puedo capturar porque si tengo un legendario ya esto es el de tipo repadre así que voy a hacerle cola dragón ahora sí que me viene bien cola dragón bostezo bostezame esta bostezame esta cola dragón y lo siento hermano hasta luego ahí que vas te lo comes adiós ya está nos quitamos de medio a Semi Mewtwo vale pues ya estaría ya estaría Snorlax se ha calmado se ha perdido en la montaña tras dejar escapar un Snorlax sí claro vale aquí hay ahí hay hierba que no quiero mirar todavía esto es ruta nueva así que vamos a capturar chicos primer Pokémon de la ruta número 16 vamos a hacer el corte correspondiente y decidme que hay algo bueno algo bueno algo shiny vamos vamos aquí hay un objeto oh Drowsy shiny vale me vale me vale quiero shinies quiero shinies aquí está este Drowsy nivel 33 ok vale vamos a tirarle una una valla frambu muy sexual muy maravillosa ahí que vas apuntamos vamos vamos excelente hermanos tienes que capturarte uno dos tres y ahí atrapado perfecto tenemos otro shiny uh pensaba que hoy no íbamos a capturar ningún shiny ya me estaba cagando en San Pito Pato vale que tipo eres veneno agua veneno agua porque no sale en la Pokédex la descripción veneno agua me gusta me gusta bastante pero a ver que más nos podría haber salido a ver veneno agua vamos a ver los ataques de este Drowsy shiny datos Drowsy hermano veneno agua danjaleteo doble equipo pantalla de luz y atadura oh my god menos mal que a ver no tiene ataques muy buenos pero este es atacante físico o especial porque veo que tiene potencial ataque especial pero es casi el mismo que ataque o sea que no no ve mucho sentido a esto doble equipo es bien es como reducción de acuerdo es mejor bueno no sé si no sé si es igual creo que es peor verdad pantalla de luz bueno ya lo tenemos con Tiziano no sé no sé vamos a ponerle un mote chicos voy a ir al último capítulo que es el 24 porque el 25 no lo he subido todavía así que voy a coger un mote del 24 y el mote que lo tengo aquí ya preparado ya sabía cuál iba a ser el mote vale se va a llamar sandwich crack es el tío que nos ha comentado y ha pedido mote así que Drowsy te llevas el mote de sandwich la verdad que es un mote gracioso todo hay que decirlo sandwich ya está o sea como un sandwich de nocilla que me he comido hace un rato y no es broma no es puta broma tenía mucho hambre digo voy a tomar alguna guarrería y a tomar por saco sandwich y ya estaría perfecto vale pues vamos a ver que más me ha podido haber salido vamos a juguetear un poco por aquí y a coger un más pp ok ok te lo compro venga es una broma es una broma un Venusur mira 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 mi suerte mira mi suerte vale por aquí no creo que por aquí no creo que hay que ir por la izquierda por este lado por abajo quiero decir por la puerta de abajo no por la de arriba pasamos creo que podemos pasar no si podemos pasar vale digo a lo mejor no me dejan pasar hasta que no haga lo de azafrán pero no si que podemos podemos ir hasta incluso hasta hasta el sur hasta ciudad fucsia cojamos pokeball y aquí también podemos capturar super poción la verdad que podría ser una hiper ya a estas alturas pero bueno te lo voy a comprar igualmente oh vale combate ok 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 venga me apetece ala que bueno tan chulos tienes vamos a verlo vamos a ver cuáles son tus pokémon compañero uff chavales chavales ese muteu shiny ahí en strange yo he esperado un pokémon pero por drowsy shiny al menos se ha cumplido el shiny vale gengar ojo mega 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 es es mega gengar shiny ojo madre mía tiziano a ver mega gengar 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 era tipo roca pero que este sea tipo roca ya es más complicado voy a hacer maquinación a ver que tiene este mega fuerza bruta aguántalo tiziano tiziano vale lo aguantamos bien lo aguantamos bien ok 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 perfecto maquinación lo aguantamos bien quiero decir que que no me ha quitado ni la mitad de la vida vale subimos el ataque especial y ahora si va a ser más rápido otra vez esto es impecable foco resplandor vale esto es poco eficaz vale vale golpe crítico ahí está ese foco resplandor auto gengar no muere no muere que coño foco resplandor de la vez absorber me da igual me quitas nada y menos y foco resplandor y ahora si gengar mueres no lo falles perfecto nice nice foco resplandor y gengar a la basura queda uno ahora es mega lagazán me imagino gengar y a la cansa maestad tiziano subiendo a nivel 41 tiziano es como que si pero como que no es como un pokemon que me da un poco de inseguridad también por eso del tipo tierra en cualquier momento ven a saber viento cortante viento cortante lauti viento cortante es especial verdad nada nada fuera fuera ni de flowers hermano conservamos y que te queda que te queda nido king vale si vamos a seguir porque creo que soy más rápido que este nido king así que deberíamos de un foco resplandor reventarlo tenemos ya sabéis que tenemos el ataque especial subido foco resplandor y nido king al carrer perfecto super eficaz ok nice me gusta adiós nido king no me importaría capturar un nido king todo hay que decirlo y albi sube al 39 bien albi bien armadura ácida no me gusta subirme la defensa si fuera el ataque bueno pero la defensa yo creo que yo creo que no vale pues ya estaría vamos a capturar esto es ruta nueva ruta 17 vale la anterior cual era ruta 16 ok ruta 17 primer pokemon de ruta un vaporeon un vaporeon sería clave un vaporeon sería clave y una super poción también hermanos perfecto vamos a ver primer pokemon de la ruta 17 a ver donde está la hierba hermanos aquí hay hierba cogemos objeto super colonia fuera super colonia y jigglypuff no shiny bueno te lo puedo comprar no me hace mucha ilusión pero te lo puedo comprar a ver ahí está no jigglypuff hermano ven aquí no hacia el otro lado es hacia el otro lado eco hacia es imposible tío dirigir la pokeball o sea es materialmente imposible a ver vamos a tirarle una vallita de estas así magica una para allá y voy a cambiar de pokeball porque yo creo que este jigglypuff con una super bola me apaño más que de sobra y a ver para allá no tío es que no es que no o sea es que ahora gracias gracias juego de mierda gracias ahí está uno dos no tío es brutal esto a ver no te vayas me pica la puta nariz vamos allá a ver jigglypuff ven aquí ven aquí ven aquí vamos joder como me pica tío es que me pica mazo por qué vale lo tenemos jigglypuff atrapado ya a este le pongo mote mañana vale en el próximo episodio porque no tengo más motes para poner y jigglypuff pues que hay que los que comentéis en el episodio anterior tendréis el mote de este jigglypuff vale normal roca no es shiny chicos no es shiny lo cual que más podría haber salido vamos a verlo pero ya verás ahora un charizard otra vez no un charizard no porque ya lo tenemos pero un blastoise verás otro jigglypuff algo más un zubat pero no salen shiny aquí o qué pasa vamos a seguir bajando otra pokeball pero madre mía cuántos objetos hay por aquí elixir ok te lo compro te compro el elixir te compro el elixir vamos hacia abajo habrá combates seguramente en algún momento aquí no aquí sí aquí combate creo que se ha movido mi gata puede ser sí ya ya gata no hay aquí ah mira gatita mira la jugueteando ya otra vez me veo tío vale combate chicos creo que va a ser último capítulo último combate del día y mañana seguimos hacia ciudad fucsia yo creo que podríamos luchar contra koga lo primero ya que vamos a ciudad fucsia luchamos contra koga y luego seguimos por la derecha seguimos haciendo capturas y hacia la zafrán y ya está y así una vez ya llegamos a ciudad zafrán tenemos un gran equipo ¿qué pasa con las megas hoy? ¿qué pasa con las megas? voy a cambiar de pokémon obviamente cuidado con este pinshir nivel 43 tío a ver Hugh Hugh tienes muy buena combinación de tipos Hugh tú puedes ser un clave aquí a ver este pinshir que tienes mega pinshir no shiny pero mega pinshir protección ha hecho protección sí ¿no? creo que ha hecho protección puño hielo vamos a ver ¿qué tal? neblina ok me vale neblina me vale sigue con neblina perfecto puño hielo creo que me baja la precisión neblina pero bueno oh oh Hugh es dios no para de congelar es que es increíble puña nociva ahora sí que sí va a estar congeladísimo perfecto y el puña nociva creo que podría matarlo ¿no? ¿podrías matarlo? ¿podrías matarlo? no no le mata ni de coña es poco eficaz vale pues hidrobomba vamos a ver la hidrobomba aunque somos más atacantes físicos pero ya sabéis que hidrobomba es hidrobomba claro que sí ahí está lo falla no sí ya me lo sabía yo danza aletio hidrobomba que está congelado no me preocupa no me preocupa sigue congelado sigue congelado perfecto danza aletio ahora seremos más rápidos y con más ataque especial así que el hidrobomba va a golpear mucho más fuerte vamos a ello hidropampu hidropampu y lo siento hermano deberías no no muere sigue congelado épico 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 perfecto puño hielo y lo siento pinche un placer un placer joder como se la saca Hiwaki como se la saca nice me ha gustado me ha gustado este final si si ah que queda otro magmar ok ok magmar te lo compro magmar shiny que bonito que pequeño que pequeño es hidrobomba vamos a ello ahí está lo fallan cuantas cuantas hidrobombas va a fallar me ha quitado bastante hidrobomba tiene mucho nivel ahí está hidropampu vamos allá muere magmar muere hermano no es poco eficaz que mala suerte si es tipo planta igual el puya nociva le quita más vamos allá puya nociva vamos allá magmar muérete no se muere no se que pasa fuerza no me debería matar no me debería matar perfecto y puya nociva mata al pobre magmaroto bueno buen capítulo el de hoy buen capítulo me ha gustado bastante me ha gustado dicho y hecho como está la gata sigue por ahí correteando no la veo tío no está por aquí no se no se que hace hio sube al 40 estupendo te lo mereces hio buen combate compañero y ahora terminamos el capítulo de hoy mañana chicos iremos a por koga sin duda alguna porque ya tenemos aquí abajo haremos captura y koga de acuerdo levelearé a levelearé a drowsy a sandwich para que esté a nivel 40 o algo por el estilo o 40 mirad a que nivel está el líder vale para levelear un poco acorde a eso y capturaremos un pokemon más así que tenedlo en cuenta así que nada más chicos espero que os haya encantado este pedazo de capítulo espero que dejéis un super like de compiturno apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio chicos chao chao chau 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 chau